Buenos días, hoy os voy a enseñar a preparar una crema de calabaza y zanahoria. Ahora que empieza a hacer frío nos va a proteger ayudándonos a las defensas con su vitamina C y sus betacarotenos. Además lo vamos a hacer de una forma rápida en la mitad de tiempo con la olla rápida. Los ingredientes son una calabaza de un kilo aproximadamente, cuatro zanahorias grandes, una cebolla, dos patatas medianas, vamos a necesitar aceite de oliva virgen extra, sal, un molinillo de cuatro pimientas, una pastilla de caldo de verduras y al final le incorporaremos dos quesitos en porciones. Para acompañar la crema le van a ir muy bien estos picatostes de pan. Para pelar tanto la patata como la zanahoria, tener en cuenta que este tipo de peladores resultan de lo más práctico. He puesto un fondo escaso de aceite en la olla. Ya se está pochando la cebolla cortada en aros. Y en cuanto esté hecha, voy a añadir ya la patata, calabaza y zanahoria picada, como veis en trozos grandes, no hace falta que lo piquéis mucho, porque luego irá todo triturado. He salteado todos los ingredientes junto a la cebolla ya pochada. Ya he añadido la pimienta molida y la pastilla de caldo de verduras desmenizadas. Ahora simplemente es añadir agua. Hasta cubrir todos los ingredientes. En este momento no voy a poner la sal, porque la pastilla ya sala y luego además añadiré los dos quesitos al acabar. Con lo cual, cuando esté todo hecho, será cuando pruebe de sal y rectifique si necesita más. He puesto la olla en el nivel 2 y en el momento que coja presión solo hay que contar 10 minutos. Recordad que una vez que la olla coge presión hay que bajar a fuego moderado. En la olla express no se necesita un fuego potente. Como veis ya están todos los ingredientes tiernos y ahora es el momento de añadir los quesitos y triturar con la batidora. Además probaremos de sal para añadir las gustas. Podéis triturar directamente la crema en la olla teniendo la precaución de no llegar al fondo con la batidora para no rayarla ni dañarla. Como veis ya está triturada y lista para emplatar. Aquí tenéis la crema de calabaza y zanahoria acompañada de los picatostes. Me parece un buen plan para estos días de frío y que resuelve un primer plato o una cena ligera. Si os ha gustado no olvidéis darle a like, dejar cualquier duda o comentario y podéis seguir mi página de cocina en Facebook Beatriz Cocina. Gracias y abrazos.